En esta presentación, calcularemos el costo por unidad equivalente utilizando el método del promedio ponderado. La última vez que calculamos unidades de producción equivalentes, unidades de producción equivalentes para materiales y conversión, vamos a usar esta información ahora para aplicar los costos reales. Tenga en cuenta que de lo que estamos hablando aquí son unidades, en lugar de los costos. Cuando consideramos las entradas del diario, queremos considerar los dólares. Estamos pensando en dólares y por lo tanto necesitamos hacer algún tipo de conversión entre las unidades y los costos. Estos van a ser nuestros datos dados. Entonces, nuestros datos que se dan. Ahora estamos hablando de los montos en dólares. Estamos hablando de los montos en dólares que se gastaron. Sabemos cuáles son los montos en dólares. Lo que no sabemos es cómo aplicar esos montos en dólares entre los distintos departamentos. Así que aquí van a estar nuestros datos dados. Trabajo en curso el 1 de junio para los costos de material, tiene 6,731 para la conversión, 4,312. Y luego los costos se sumaron a la producción en junio, el mes actual en el que estamos. Así que los costos iniciales y en lo que incurrimos los 130.00483, y la conversión es el 89 a 43, así que aquí está nuestro cálculo. Luego tenemos el trabajo en proceso para el 1 de junio. Tenemos los materiales. Simplemente estamos bajando estos números. Entonces el 6,731 dólares del que estamos hablando ahora, no las unidades y la conversión 4,312. Eso da un total si sumamos estos dos hasta 11,043 entonces tenemos los costos que se suman. De nuevo, estamos bajando estos números, los 134,83 y estamos bajando los 89 a 43 que suman 219,724. Si luego sumamos todo o sumamos esto, tenemos el costo total, el 1,143, el 219,726 para 237,69 y luego los materiales, los costos totales para el comienzo y lo que se agregó, 6,731,034,83 es el 137,272,14. Y luego la conversión, tenemos la cantidad inicial de 4,312. Y luego añadimos 89,243 para un total de 93,550, por lo que ahí están los costos totales que tenemos que aplicar ahora. Vamos a tener las unidades equivalentes y luego consideraremos las unidades equivalentes de nuestra diapositiva anterior. Así que ese es el 6,534, ahora estamos obteniendo estas unidades equivalentes de nuestra diapositiva anterior aquí. Así que 6,534, y para la conversión a 6,237, en otras palabras, aquí está nuestro costo total desglosado entre los materiales y la conversión en dólares. Ahora vamos a usar estas unidades equivalentes y aplicarlas por unidades equivalentes, que luego usaremos para liquidar nuestros costos. Así que tenemos las unidades equivalentes, vamos a dividirlas. Luego el costo por unidad equivalente será con estos 137,214, dividido por el 6,534, nos da los 21 dólares. Y luego, si tomamos el así que ahora tenemos nuestra cantidad en dólares, nuestro costo por unidad equivalente, y podemos usar ese costo por unidad equivalente como una especie de promedio para ayudarnos a aplicar los costos a la departamento. En otras palabras, calcularemos los costos de las unidades que se transfirieron, y calcularemos los costos de las unidades que aún están en proceso para un departamento.